Tiene que ver mucho con el jazz, con un hombre que trabaja en Los Ángeles y pues se dedica precisamente a hacer un piano en un bar de Los Ángeles entonces por lo tanto la película incluye muchas esa película se llama La La Land y la canción que voy a cantar es About the Night y la canción que voy a cantar es la canción que voy a cantar es La La Land y la canción que voy a cantar es La La Land y la canción que voy a cantar es La La Land y la canción que voy a cantar es 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 Gracias por ver el video.